Bienvenidos a un nuevo video de WWE 2K24, la carrera de Ona, la campeona Y bueno, les voy a hacer un pequeño resumen porque ha pasado ciertas cositas por acá muchachos Resulta que Ona estaba invitando a esta nena de Canadá ¿Cómo es que se llama? Tris, 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 Tristin, Tris, no sé qué Que le hicimos el ochis de hacer un combate para que ella pudiera salir en nuestro programa, sí recuerda Pues resulta que la nena no apareció Se está haciendo la loca, no responde los mensajes y nos dejó sin programa la noche O sea, en la noche no pudimos hacer programa Y ahora resulta que nuestro querido manager que tiene, no sé Para mí tiene escondido algunas cosas y que en algún momento nos va a pasar factura Resulta que ese pana ya ahora nos ha dicho que no podemos hacer el programa Que porque no hay presupuesto, que porque ya no quieren nuestro programa acá en la WWE Un programa que estaba llenando audiencia, un programa que estaba acabando con la televisión tradicional Y bueno, nos quieren quitar el programa de la WWE Entonces, pues se han robado nuestro lugar donde hacemos las grabaciones Entonces estamos en graves problemas Resulta que Natalia, Bea, que estamos luchando con ella En este momento nos manda un mensaje Diciendo que ella sabe qué fue lo que pasó Pero que para darnos algo de información tenemos que meterle la pela en el ring Y pues, ¿quiénes somos nosotros para... 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 para opacar los sueños de Natalia? Obviamente le vamos a meter una pela acá dentro del ring Así que acá estamos Un pequeño resumen, bastante bien Creo que lo hice Así que... mira Y Natalia... la verdad es que nos está metiendo la pela a nosotros Está complicado Natalia Natalia calmada, pues... ¡Eso! Ahí está, bebé ¡Qué belleza! La levantamos a Natalia A ver si le hacemos este movimiento que me gusta ¡Ay, la no! Lo hice mal ¡Pero por qué! Lo hice bastante mal, muchachos A ver... a ver si le puede ¡Oh! Me está dando paliza Natalia ¿Qué estás dando tú paliza a mí? ¡Veala! El problema es que saben que ya no tengo ni movimiento personal Ya no tengo el movimiento que me gusta El que le quería hacer a la lanzalia ¡Ya no hay nada, men! ¡Estamos mal! ¡Estamos mal, gente! ¡Hola, bebé! Entonces, la Natalia está disquedigna Que solo si nosotros le ganamos nos va a dar la información de qué fue lo que pasó Yo creo que podemos Yo creo que podemos Aunque Natalia es agresiva Natalia es crack de cracks A ver... Calmada, Natalia ¿Ah, sí? Ah, ¿con qué edad tenemos, Natalia? ¡Ole! ¡Ay! Venga, bebé Venga, bebé Movimiento personal Con eso termina todo Yo creo que no hay necesidad de hacerle nada a Natalia O que utilizó sus poderes para poder recuperarse Así que no le vamos a ganar ¡Ah, sí! ¡Ah, bueno! ¡Excelente! Yo contento Yo feliz, men ¡Acá está la ganadora! ¡Hola! ¡La caridosa! ¡La crack de cracks! Primero, muchas veces, ustedes saben que triunfa la verdad Tarde o temprano La verdad Sale Sale Da luz La verdad nos ilumina Ustedes como me los trata la bella gente Ya dejaron el botoncito de like Gente, el hecho de que el día de hoy Ustedes hayan amanecido Como bravitos No tengo la culpa yo, men Pueden dejar ese botón de like Un trato es un trato El plato te lo ha robado Tris Stratus Esa era la nena que nos quedó mal Probablemente te haría Habría sido mucho más útil Que te lo contase antes de que se fuera de la ciudad Pero también lo sería sacar animales en el show En vez de depender de Tris En fin En serio Nos hizo meterle la pela parce para Y para que la otra nena se volara O sea, ustedes pueden creer eso Ustedes pueden creer hasta donde llega la gente Para esconder a la gente que hace el mal Yo todo el día al teléfono Reducido la lista de sospechosos A uno cinco O treinta y... Ok Ha sido Tris Stratus Ese man, ¿qué hace? Treinta y siete sospechosos Seguro que ha sido ella Ok No sé por qué Pero su comportamiento indica que tiene algo contra mí Cuando ve con ella Se lo... Preguntaré Entre puñeta y puñetazo Eh, bueno mi gente Venga que es que se me dañó acá la capturadora Esa capturadora está loco También amanece con días malos mi capturadora Está en Los Ángeles abriendo un estudio de yoga Y celebrando un combate benéfico Menuda ladrona Tiene el público engañadísimo Entonces tengo que coger un avión Sea donde sea ese combate Tengo que estar en él Así cancelen a la rival que tengo programada Mueve los hilos que tengo ¡Ay! ¡Vase! ¡Dalo por hecho! Bueno, ahora se puede hermano Ya no quiero hablar más con vos Men, vamos a viajar En avioncito ¡Vum, vum, vum, vum! ¡Ay, qué pena! Eh, no, 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 no En avioncito ¡No, no, no! En turbulencia ¡No, no, no! Bueno, sigue el avión ¡Aterriza! Vamos a donde la nena va a tener Un combate benéfico Y la vamos a reventar Delante de todo el mundo ¡Ustedes no pueden creer eso! ¡Baby! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Esto no puede quedar así O sea ¿Cómo es posible Que nos quieran robar nuestro show? Ahí está Ahí está ¿Será que salimos acá? ¿O será que salimos cuando esté en el ring? Cosas buenas se aproximan Cosas buenas pasarán Y esta nena Eh, la destrozarán No podemos decir que la destrozaré Porque ya sobrecae peso En nuestros hombros Y no puede ser así ¡Oh! ¡Oh! ¡Bú! ¿Se imaginan? Uno va a dar un combate benéfico Y que ahora sí lo ha uchen Eso estaría bien mal ¡Bú! ¡Bú! Pobrecita 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 No sabe lo que le espera ¿Ah? ¡Ah! ¿Cómo la ven? A ver ¿Contra quién va a luchar? ¡Dámelo! ¿Contra quién vas a luchar? Pobrecita Ah, es que nos sacaron a nosotros directamente Esa nena se va a sorprender ¡Acción! ¿Cuánto le pagará al parcerito Que le hace las Las trece ahí Para el ¡Acción! ¡Ay, Ona! ¡Ay, Onita! ¡Oye, Ona! ¡Mira qué bonita! ¡Cómo camina! ¡Mira qué bonito! ¡Cómo todo se avecina! ¡Mira a la gente! ¡Nos quiere! ¡Nos Apoya! Y nosotros Vamos a demostrar Que esto acá Va a acabar Para la pobre Stratus Se va A ¿A quién? ¿Qué rime con Stratus? ¿Es para que ustedes también me dicen? Ayúdenme ¿Cómo así? Yo no puedo Simplemente Llegar Y Y Hacer El rapeo Solito ¿No, mi gente? Ustedes me pueden ayudar También A ver ¿Qué rima con Stratus? Dejen en los comentarios ¡Ole! ¡Ay! Pero es que las ganas son bacanas Venga, baby Pero mira Que esta nena Es que está de agresivita Está disque brava Venga, bebé No, no, no No, no Viene para acá Me golpea Sí, por supuesto Pero yo soy más viva Yo soy más hábil Yo soy una cálidoso No, no Venga, bebé Usted me robó mi programa ¿Está segura que usted Quiere problemas conmigo? Ah, sí, está segura Ah, sí, sí, está segura Pero nada ¿Qué hiciste? O sea ¿Quién te estaba pidiendo Una vuelta a canela Ahí en frente de Del rival? O sea, ustedes se imaginan En la vía real Oh, me va a atacar un oso Voy a hacer una vuelta a canela Al frente de él No, una Eso, las cosas no son así Bonita Bebecita ¿Vale? Rico Toma Ahí está ¡Ole! A la gente le gusta ¿Cierto? La gente le gusta lo que ve Mira qué bello No, una Una No es momento de jugar No es momento de jugar Tengo que pasar Este tipo de cosas ahora ¿Ah? No es momento de hacer ¡Ole! Venga, gente Todos tranquilos Es que ya tengo movimiento Ya tengo movimiento Ya tengo movimiento Con eso podemos destrozar Sin ningún problema ¡Uuuh! ¡Uuuh! Nadie la quiere, men Es que nadie la quiere Y yo no me puedo levantar Demasiado tarde Que nos está complicando La situación Viajamos a que nos metan Una paliza No, no Vuelvete seria Parsera Así es que No se pueden hacer las cosas Y míralo ¡Ole! Pero si ve la gente Como me respalda ¡Uuuh! Hasta por fuera Ven, nos quieren ¡Tómala! Y venga, venga, venga Venga, venga Venga que este público merece Este público merece bastante La tiramos allá Va, que va Creo que yo tengo Para hacer un movimiento En las cuerdas Así que Este público merece Ahí está No Creo que es un remate Por lo que veo Qué lástima Pero vamos para allá Va, que va A Tangana Rico ¡Ah! ¡En serio! ¡No! ¿Cómo se nos va a escapar? Justo cuando ya la teníamos Servidita, hermano Venga, bebé Que es que Qué pena Paz No Ella cree Ella cree Ella cree Ella cree Que se va a salir Con las suyas Después de su programa Ella lo cree Cosa que no va a ser Mira, pero es que Se levanta de una Esta lina De que está hecha Dios mío Bendito Golpeamos Movimiento No, pero ese no era El movimiento que yo Quería Parce Pero ¿saben quién? No merece más No merece más No merece más Aunque mentira Se nos escapó Pero iba a cancelar el pin Sí merece más O sea Ha dañado nuestro programa Increíble Imposible Venga, bebé Golpeo Levanto ¡Ah! Dios mío Bendito A ver, ¿me vuelo? Sí señora Vamos Para tu esquina Esa esquina Bueno Antes de la esquina Vamos para allá ¡Ole! Rico A volarse ¡Toma! Sí, imagina un parce Que luego le caiga a alguien Desde esa altura Con ese peso en el estómago Como lo acabamos de hacer No, pues ya ha muerto Ya ha muerto, men ¿Cómo que guan? Estas penas están pesando Venga Que yo creo que el movimiento personal Sigue en la escuela Queremos esconder la cuerda ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me agarró? ¿Esta nena qué? ¿Esta nena qué tiene? Calma Ok, 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 ok Hola, bebé ¡Pero una reacción! ¡Toma eso! Dale un poco de realidad Vamos a tirarlo así contra la esquina Ya el movimiento personal se me ha ido El movimiento personal se me ha ido, gente ¿Cómo la ven ustedes? Ay no, véanlo ahí, véanlo ahí, véanlo ahí, véanlo ahí, véanlo ahí Hace tiempo no lo hacemos Qué belleza Y ahora Y atóndala Qué belleza Y acá movimiento Y todo termina Eso era el visaje ¡Toma! ¡Público! ¡Cuéntenlo! ¡Público! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, pana! Eso no está normal Eso no está normal Otro movimiento ¡Tómalo! Ahora sí, público, cuéntalo Que me está dando hambre, parce Uno Dos Tres ¡Adiós, bebé! ¡Se ha hecho justicia! Justicia bien hecha Me gusta Me gusta Lo disfruto ¿Se siente? Rico Bueno, ahora qué va a pasar con nosotras ¿Qué va a pasar? Qué belleza, gente ¿Ustedes cómo están? Ya les había preguntado, ¿cierto? ¡Ah! Vamos a dejar ese botón de like Que no cuesta nada Ahora qué va a decir este señor Dios mío bendito Pues fui a interrogar a Tris Después del combate Hiciste mucho en que no ha robado eso ¿Y crees que dice la verdad? A mí me resultó muy convincente Pero claro, también es un pedazo de actriz Así que vete a saber Pero dice que cancelamos su aparición En la capital de la lucha Unos 30 minutos antes de que apareciese Por eso interrumpió tu combate Haciendo sonar su música Para que no te olvides de ella ¿O sea que alguien más Se está haciendo pasar? ¿Por qué piensa que la cancelamos? Probablemente porque recibió un correo mío Diciendo que íbamos a cancelar su Apareció en el show Está en mi bandeja de jazz Pero yo no lo envié Creo que me han hackeado en Hollywood Es como un rito de iniciación Así que en realidad Esto me parece bastante emocionante ¡Ah! ¿Él no le había soltado Es que el celular a quién? ¿Se han hackeado Solo para enviar un mensaje a tres mensajes a dos? Se me hace raro ¿Quién pudo haber accedido a tu teléfono? Solo Natalia Cuando me estaba apuntando su número Para que la llamase por lo de los gatos Tiene gracia Porque estaba todo el rato equivocándose Así que trató Tardó muchísimo Es bastante eso Pero ese pelado no ve las cosas ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, ella fue la que robó todo Bueno, mi gente Ahí está Ahí está Ya, ya, ahora se parce Yo ya no quiero saber nada más O sea Fuimos Hicimos un viaje Le hicimos el domicilio A la pobre nena A esa pobre Trish ¿Ah? Pues te vas a reír Alfie ya me ha contado un poco Es impresionante Hasta donde Estás dispuesto a llegar Por defender el honor De Brad No, parce Que son estos Estos tan largos Mi gente No, no, no Yo vine acá a luchar Parce No, tampoco fuiste tú Cuando llegué al hotel Había una andada en una habitación Quizás Aunque Parce Yo no quiero leer eso Charlotte Frey Te ha llamado Vieja Gloria Y ha hecho una gracia Con que tienes Bueno, a Charlotte no le gusta Que sus enemigos tengan amigas Oye, ya, ya Pero qué chisme más largo Parce Yo estoy acá para luchar No para chismosear Dios mío Bendito No te hagas de menos He estado siguiendo tus pasos Y no soy la única Que me presumió De toda clase de ex Sinceramente Creo que deberías Afundarte También como detective Dios mío Yo solo quiero chismosear más Gracias ¿Qué es eso? Hermano Tanto chismoseo Ahí, parce Yo vine para luchar Ese chismoseo por chat A mí no me gusta A mí que me hagan cinemáticas Que me hagan otras cosas Pero ese chismoseo Me da sueño Poner a leer ¿Qué? ¿Qué? Acción Vamos Oh, por aquí Y estamos mirando Estamos mirando Oh, mírala Y corremos Y corremos Y corremos Este es nuestro nuevo show ¿Cierto? Detectives Estamos sigilosamente Entrando Retrocediendo Retrocediendo Ven a chocar a cinco Y ahora de pie Espalda con espalda Fantástico ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ole, ole, 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 ey! ¡Corte! ¿Qué está pasando aquí? Uy, 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 uy Charlotte, ¿es a Charlotte Fley? Uy, ¿cómo es posible que me hagas esto, Charlotte Fley? Ha roto mi corazón No puede ser Gente, ven eso Eso no es normal Que nos traten así Que nos hagan ese tipo de cosas Mira a Charlotte Espero que Y yo Natalia y yo Te hayamos ayudado a resolver El misterio de lo que sucede Cuando forjas una alianza contra mí Estábamos rodando Un piloto No forjando una alianza contra ti Hasta ahora ¿Sabes qué? Si sois tan duras Como para enfrentar a nuestra De frente Ahora sí yo no quiero leer hoy Lo siento Vamos allá Lo que sea Gente, ¿saben qué? Nos va a resultar un combate En parejas Contra estas dos nenas Así que Vamos allá De una A lo que vinimos Yo no quiero nada más el día de hoy Quiero ir a destrozar Quiero acabar Y nada más ¡Ay! Aunque ya llevamos 20 minutos ¡No! Gente Se nos acabó el tiempo Se nos acabó Mi gente Espero hayan disfrutado Este video un poco raro Un poco enredado Yo todavía estoy dormido Cuídense mucho Estamos en Backlash Contra Charlotte Flair Y contra Natalia Y contra ese tipo de gente Entonces Los quiero mucho Que me vaya muy bien Que nos vemos en el próximo video Adiós